La madrugada del 29 de agosto de 2019, ocurrió un trágico accidente sobre la carretera federal México-Tampico, El Saldo, dos personas sin vida, entre ellas una bebé de 24 semanas y uno más resultó gravemente herido. Presuntamente, el causante del accidente fue Edgar Morales, quien dijo ser operador de morena en Mestitlán. Con base en información preliminar, se supo que el funcionario provenía de un evento institucional y probablemente conducía en estado etílico, lo que causó que impactara su camioneta contra la unidad donde circulaba la familia. Por su parte, Morena se deslindó, afirmando mediante un comunicado de prensa que la militancia del individuo pertenece al Movimiento Nacional por la Esperanza, mismo que es ajeno a la vida institucional del partido. El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público en Pachuca.